Bienvenidos a esta reapertura de nuestro Centro de Conciliación en Derecho encabezado por nuestra personera municipal de Soacha, la doctora Nicole Díaz Coronado que muy amablemente y muy eficiente ha realizado las diferentes gestiones para implementar este Centro de Conciliación en el municipio que tanto lo necesita toda vez que la ciudadanía de este importante territorio carece de medios alternativos de resolución de conflictos y es por eso que se da inicio y se da la reapertura a este importante proceso jurídico Le damos la palabra a la doctora Nicole Díaz Coronado y posterior a nuestra conciliadora y de antemano pues conozcan el equipo de trabajo de la personería municipal de Soacha Bueno, buenos días a todos, agradecerles siempre por estar acompañando estos procesos de la personería Hoy tenemos una gran noticia para todos los soachunos, por fin a tantas solicitudes de la comunidad podemos reabrir el centro de conciliación, el centro de la conciliación de la personalidad está desde el año 2018 por temas de pandemia, por temas de presupuesto, tuvimos que cerrarlo desde el año pasado, más o menos desde junio pero ya con gestiones y con colaboración del señor alcalde en tema de presupuesto lo podemos volver a reabrir Es una herramienta que van a tener todos los soachunos para resolver ese tema y esos conflictos jurídicos que tienen ¿Cuál es el propósito de este centro de conciliación? Ser un medio alternativo de solución de conflictos que está direccionado a todas las personas que lo necesitan en el municipio pero personas de escasos recursos, personas que no tienen la posibilidad de acudir a otros entes territoriales o a otros abogados que es importante que ustedes sepan del centro de conciliación está dirigido precisamente a esa población que en ese momento cuente con problemas de propiedad horizontal que sabemos que es una alta demanda, sabemos que son personas que tienen de pronto problemas en temas laborales tema de alimentos, pero que tenga claro la comunidad que solamente se va a atender a esa población que cuente con CISBEN y que sea de sectores vulnerables aquí del municipio No aceptamos solicitudes por personas jurídicas ni a través de abogados Esperamos que el centro de conciliación siga ayudando y contribuyendo al municipio de Soacha Para la comunidad es importante resaltar que me encuentro con la directora del centro de conciliación la doctora Carol Carreño, ella nos va a venir acompañando Nosotros vamos a estar atendiendo, digamos que de la mano también de la personería de la entrada principal Vamos a estar direccionando a las personas, nosotros vamos a tener una atención al usuario también por fichas para evitar las largas filas o la aglomeración Vamos a estar, digamos, agendando cita previa a todo el tema de audiencias Vamos a atender lo que es lunes, miércoles, las audiencias y el día viernes, ustedes entenderán, pues que estaremos organizando lo de la semana siguiente Estamos en procesos de poder ampliar el centro de conciliación a otras comunas, digamos, del municipio pero pues estamos en esa colaboración porque ustedes entenderán que es un tema de presupuesto Doctora Nicole, buenos días Para que las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana comprendan un poco qué tipo de casos atenderían ustedes acá en este centro de conciliación Claro que sí, pues ahorita le estamos dando prioridad de acuerdo a las solicitudes que nos han llegado de manera virtual y en tema presencial directamente la personería los conflictos en propiedad horizontal tema de alimentos hemos recibido asesorías en Contratos ¿En el sentimiento por contratos? En especial contratos de arrendamiento como ustedes saben, en el municipio de Soacha y a partir de la pandemia se han generado unas graves afectaciones en materia económica Una de estas afectaciones en materia económica ha generado claramente la siguiente situación en las cuales se han presentado graves asuntos en materia de incumplimiento de contratos de arrendamiento tanto comercial y de vivienda urbana En este caso, el centro de conciliación buscamos una herramienta que pueda solucionar este tipo de conflictos donde se pueda entre las partes identificar la forma en la cual se van a realizar estos pagos la forma en la cual se va a realizar la entrega de estos bienes inmuebles tanto comerciales como de vivienda urbana Ese es uno de los casos muy importantes que se ha presentado Como decía nuestra personera municipal y agradezco la gestión que ella ha realizado para poder darle apertura a este centro de conciliación puesto que es muy necesario en razón a que uno de los mecanismos para que exista paz es la autocomposición y solución de conflictos en el municipio sabemos que una comunidad que tenga conflictos y no tenga la forma de acceder a un abogado o a un juez de la república que pueda solucionar su conflicto un medio idóneo es la conciliación entonces buscamos que este centro de conciliación pueda reducir las tasas de violencia en el municipio de conflictos y que a su vez pueda generar grandes ayudas a los habitantes de nuestro amado municipio de Soacho Yo voy a hacer una pregunta a la doctora Carol Carreño ¿Qué requisitos se requieren? ¿Qué pasos a seguir se requieren para estas conciliaciones? Sí señor, buenos días Primero que todo darles la bienvenida al centro de conciliación está abierto desde hoy gracias a nuestra personera la gestión que ha venido desarrollando con esto vamos a garantizarle también a las personas un acceso a la justicia de manera prioritaria y gratuita a través del mecanismo de la conciliación Los pasos que nosotros tenemos diseñados son primero darles una asesoría a las personas vulnerables que se acerquen al centro de conciliación solicitando ayuda para la protección de sus derechos se les brinda la asesoría posterior a eso llenan una ficha con los datos esta ficha la llenan con los datos de ellos como convocantes y los datos de la o las personas a las que ellos quieren citar para solucionar ese conflicto con esto les brindamos ya una atención más detallada y se les agenda una cita con fecha y hora programada para que vengan acá a realizar la audiencia de conciliación garantizándoles todos los protocolos de bioseguridad ya que la mayoría de estas se atienden de manera presencial por lo que las personas vulnerables por lo general no tienen acceso a esos medios tecnológicos y esa es la garantía que les estamos brindando acá desde personería es de que van a tener unos protocolos de bioseguridad y van a estar tranquilos y seguros en esas audiencias de conciliación ¿Cuáles son los casos con el saludo cordial a la doctora Nicole Coronado Nicole Díaz? ¿Cuáles son los casos más frecuentes que están en estas conciliaciones? No, pues digamos que los casos frecuentes y yo puedo asegurar que estamos en un 80% la solicitud es temas de restitución de bien inmuebles ustedes sabrán que por el tema de pandemia y eso es tanto el arrendador como el arrendatario en cumplimientos por pago de cánones de arrendamiento digamos de desalojos arbitrarios de las personas entonces digamos que esa urgencia es la que nos lleva a hacer oír la reapertura personas que tengan problemas digamos de violencia intrafamiliar que tengan este tipo de inconvenientes también pueden venir aquí temas con su pareja y demás también pueden asistir acá a esta oficina Ustedes entenderán que aquí en la Casa de Justicia contamos con distintas oficinas como comisarías de familia nosotros directamente la personería a través de los personeros delegados brindamos esa asesoría claro que podemos brindar la asesoría pero vuelvo y le repito directamente el centro de conciliación no está para ese tema digamos de violencia intrafamiliar porque sabemos que hay otro ente competente pero eso no quiere decir que los podamos direccionar y guiar a donde se pueden dirigir ¿Con cuánto personal profesional se cuenta para esas conciliaciones? Ah bueno eso también quiero que ustedes reconozcan que es un gran esfuerzo de la personería en este momento el centro de conciliación solo cuenta por ahora con la doctora Carol a través de la doctora Carol el centro de conciliación hace parte de la delegada de derechos económicos sociales y culturales que nuestro delegado es julianarias digamos que ellos van a ser nuestros dos apoyos directos en el centro de conciliación mientras esperamos digamos una luz del señor alcalde a ver si nos colabora con un tema de presupuesto pues para ampliar digamos ese grupo de trabajo que necesitaríamos una secretaria de pronto una trabajadora social y de pronto otro abogado que nos ayude a agilizar ese tema de asesorías para que las citas de las audiencias no se nos vayan digamos tan lejos pero también de la mano está el digamos doctor Carlos que trabaja directamente en la personería él trabaja en despacho él está pendiente de todo el tema como tal de atención al usuario ¿Por qué? porque la personería este año su propósito inicial tanto en todas a sus delegadas como en el centro de conciliación es mejorar y garantizar esa atención a las personas doctora Carol ¿qué tan difícil se hace en ese caso estar al frente de esta institución sin dejar de lado el trabajo que ellos cumplen prácticamente siendo la única mujer y sola? bueno ahí está precisamente la capacidad que tenemos los conciliadores de buscar acuerdos de manera pacífica y de lograr que las partes entre ellas mismas solucionen sus conflictos sin dejarnos llevar digamos por la ira o por temas más pasionales sino atendiendo unas instrucciones claras que se dan en la conciliación nuevamente y perdón al colega Eduardo de Iniciativa Ciudadana nuevamente reitere doctora Nicole y doctora Carreño los horarios y cómo puede acceder el público a estas conciliaciones doctora bueno estamos atendiendo para asesorías los días lunes y miércoles de 8 de la mañana a 1 de la tarde y para citaciones audiencias de conciliación los días martes y jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde se entregan unas fichas a las 8 de la mañana se están entregando 15 fichas todos los días para atención y para conciliaciones perfecto canales de comunicación en donde las personas de pronto puedan escribir o puedan llamar para tener una mayor información bueno digamos que ahorita en nuestro medio que siempre ha sido el mismo y ha sido muy efectivo es el correo electrónico contáctenos arroba personería guión al medio soacha.gob.com también pueden digamos por las redes sociales en facebook nos llegan bastantes solicitudes o es decir a las personas que se pueden dirigir directamente a la sede principal de la personería que queda en el centro comercial unisur o aquí en la casa de justicia al lado del comando de policía perfecto y si nos dan la oportunidad acá los medios para hacer como un recorrido cuál es el procedimiento que ustedes hacen a la hora del ingreso los protocolos y demás como para que la gente entienda cómo es la ruta en el momento en que vayan a venir a utilizar los servicios del centro de conciliación claro que sí Eduardo en este momento ustedes van a ver digamos la realidad de lo que está pasando en la casa de justicia la cantidad de personas no sólo de pronto al centro de conciliación sino a las otras entidades desde la personería nos comprometemos a hablar con el secretario de gobierno que está a cargo de la casa de justicia para mejorar digamos esa situación que se ve en este momento las filas lograr ubicar a las personas sencillas o por lo menos en la sombra que no estén con las las filas largas o al rayo del sol pero también para que ustedes se den cuenta que a pesar que tenemos un espacio muy pequeño para un centro de conciliación eso no quita lo efectivo que va a ser y el bienestar que va a brindar a Soacha bueno como ven a esta hora de la mañana de hoy 8 de febrero del 2021 acá la reapertura de la oficina del centro de conciliación en el municipio de Soacha donde queda sobre la autopista del sur en la parte de atrás del centro comercial Ventura es la mejor guía cuando usted viene por la autopista del sur hacia la capital de la república antecitos de llegar al distrito especial de policía van a ver esa entrada que tienen que ven allá por donde está entrando la camioneta por ahí pueden ingresar si vienen en la moto en su vehículo si vienen en el bus se bajan antecitos del distrito especial que queda al costado de este centro de conciliación entonces vamos a hacer el recorrido ustedes ven aquí esto así como dijo la doctora Nicole Díaz pues así es que ellos están manejando el proceso eso es de manera real de cómo es la ruta y cómo tienen ustedes que manejar cuando vayan a venir acá a solicitar uno de estos servicios importantes ya les vieron los canales de comunicación mañana en el noticiero estaremos ampliando esto y de igual manera a través de www.sohiniciativaciudadana.com estaremos colgando esa información para que ustedes sepan de los horarios y el tipo de servicios que se realizan bueno como pueden observar acá le hacen protocolo la bioseguridad tanto el calzado el gel pero sin embargo acá las oficinas están en las sillas para que ustedes vengan o las personas que vayan a venir puedan utilizar los servicios allá ven las cajas de atención ahora vamos a una vez salga el caballero que acaba de ingresar al baño le seguimos un poco como para visualizar un poco de cuál es la ruta que él va realizando ya lo reciben acá de la personería vamos a acompañar hasta cierto punto lógicamente que es un tema privado pero entonces ustedes ya ingresan acá y van a tener la oportunidad de en estas instalaciones acá en esta reapertura miren como ven acá tienen las diferentes oficinas allá lo dirigen lo conducen directamente donde la abogada que es la que la va a orientar lo va a asesorar y los va a escuchar a cada uno de ustedes según la necesidad que tengan entonces ya saben la personería municipal el día de hoy hace reapertura de este centro de conciliación importantísimo con todas las problemáticas que a veces se presentan pues es muy bueno vamos a hacer un pequeño recorrido ya que estamos acá autorizados entonces abogados en los diferentes despachos a las asesoría recuerden esto es ICeradio SOH iniciativa si van a recuerden y de esta manera ven así como ven en otro de los despachos van atendiendo a la gente los atienden a ustedes y así la personería municipal hoy reiteramos la reapertura de este centro de conciliación donde queda autopista del sur sentido Soacha Bogotá antecitos de llegar al distrito especial de policía ahí sobre la autopista usted se va parte de atrás del centro comercial ventura entonces acá vamos a mostrar un poco más para que ustedes conozcan cuando lleguen pues se van a dar cuenta cuál es el procedimiento que tienen que hacer estaremos a través de www.soachiniciativaciudadana.com colgando toda la información horarios y demás para que ustedes busquen aquí una buena excelente y profesional asesoría a los diferentes conflictos que se les puedan presentar de igual manera mañana en nuestro noticiero noticias ICERRADIO a partir de las 6 de la mañana estaremos mostrándoles y hablándoles un poco de todo este tema también recuerden que pueden escribir al 320-419-4541 nuestro WhatsApp y nos pueden enviar los videos o nos pueden escribir de cualquier inquietud que tengan acá como ven los profesionales los despachos acá en esta nueva en esta reapertura de este centro de conciliación los vamos a dejar con estas imágenes y recuerden seguir Iniciativa Ciudadana Radio quien estuvo con ustedes en cámara Eduard Cano y quien les habla Eduardo Cáser nos vemos en una próxima oportunidad en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.